El Rastrojero En el 63 creo Y ahora tenemos un 64 que me enseñan y manejan ese hace unos meses Y a mi cuando lo compramos hace como 3 años creo No me gustaba Yo le dije que porque quiere comprarse porquería Y después cuando ya lo llevamos a Acordo Capital para refaccionar un poco Me gustó, me gustó y me empecé a sumar los grupos de Facebook Y ahora me encanta Ahora te gusta, o sea te terminó convenciendo el Rastrojero con su simpleza ¿Qué es lo que te dicen los chicos o los compañeros con el hecho de que tu papá tiene Rastrojero? O que vos aprendes a manejar en Rastrojero Y nada, me incentivan como... Que lindo que está o... Que me dicen que lindo que está Hice una pintura que le hice en la escuela Ya la tengo en mi casa y no la puedo traer ahora Porque tengo que terminarla y bueno, no quiero traer Ajá, pero una pintura que con un dibujo de Rastrojero Sí, el Rastrojero es mío, pero otro color Ajá Ahora tienen que hacer algunas reparaciones Me contaba tu papá en una entrevista anterior que le hice Sí, cambié la punta de tapa de cilindro porque le cae agua a un pistón Ajá Solucionado eso, vas a seguir aprendiendo a manejar Sí Y lo hago arrancar todos los días Yo Porque mi papá no quiere Pero me dice que lo haga rastro O sea, para que esté movimiento el motor por lo menos Sí Ajá Para que no esté parado tanto tiempo Muy bien Bueno, te felicito entonces Que puedas terminar de aprender a manejar en Rastrojero Y que lo disfrutes Gracias Muchas gracias Nico Gracias 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 Me